Buenos días. ¿Comparte la Junta de Castilla y León la idea de que el modelo de atención a personas mayores actualmente existente ha hecho aguas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, nos hemos enfrentado a una crisis sanitaria de condiciones desconocidas, una crisis que ha cambiado nuestro modelo de vida, hemos estado muchas semanas encerrados, una crisis que ha cambiado el modelo educativo, ha habido que dar clases desde casa, con sistemas online, el modelo sanitario, ahí están los hospitales de campaña, y una crisis que ha afectado al modelo de atención residencial, al modelo de las residencias. Ha habido cosas que han fallado y ha habido cosas que han funcionado, el presidente lo decía, más del 70% de las residencias de Castilla y León han estado limpias durante esta pandemia. Evidentemente, evidentemente, es el momento de reformarlo, de avanzar, de prever situaciones similares que puedan parecerse a esta, que puedan ocurrir como esta, y de tener los mecanismos necesarios para poder afrontar esas situaciones. Gracias. 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 La crisis ha puesto en evidencia lo que los socialistas venimos años denunciando, un modelo que no funciona, que prima los intereses económicos por encima de la calidad de vida de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Una situación que ha hecho que reculen con ese proyecto de decreto que pretendía eliminar el personal sanitario de los centros residenciales. ¿Se imagina, señora consejera, que los centros hubieran estado perfectamente equipados, con las inspecciones al día, con unas buenas ratios de personal, que hubiera tenido esa aplicación de la que siente tanto orgullo y conociera los datos reales y la situación real de cada residencia? ¿Se imagina lo diferentes que hubieran sido las cosas? Le recuerdo que usted es la máxima responsable de todo lo que suceda en esos centros. Mire, nosotros hemos actuado con lealtad, dejando la crítica a un lado y les hemos entregado un documento con propuestas, porque lo primero son las personas. Para eso nos han elegido mayoritariamente en Castilla y León, para que aportemos soluciones. Y eso es lo que hemos hecho, arrimar el hombro cuando tocaba. Pero eso no quita para que denunciemos lo sucedido y, tarde o temprano, alguien asuma responsabilidades. Usted sabe que somos la única comunidad autónoma en la que los fallecidos en residencias confirmados con coronavirus o con síntomas compatibles superan notablemente a los fallecidos en hospitales. 2.485 frente a 1.905. Alguna explicación habrá y es usted quien nos la tiene que dar. Señora consejera, le pido una vez más mayor transparencia. Ofrezcan los datos de los centros privados. Pueden hacerlo, al igual que los están ofreciendo otras comunidades autónomas. No pongan más excusas. En esta comunidad, un 70% de las plazas residenciales son de carácter privado. Los leoneses y castellanos no merecen esta opacidad. Rectifique. Desde el Partido Socialista seguiremos teniendo en la mano para trabajar, para avanzar hacia un modelo con mayor peso público, que sea más fuerte y con mayor capacidad. Para proteger y reforzar al personal sociosanitario, que ha demostrado una gran profesionalidad, pero sobre todo una gran humanidad. Debemos mejorar sus condiciones laborales y atender a sus reivindicaciones, muchas de ellas históricas. Ese es el mejor reconocimiento que podemos hacerles. Y, cómo no, proteger y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, a los que, repito, debemos todo. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Respecto a los datos que usted cuenta, usted sabe que no es verdad. Los datos que publicamos hoy mismo en la página web de las personas que viven en residencias, 818 han fallecido en el hospital, están contabilizados por sanidad, 1680 viven en residencias. Las residencias se han enfrentado a una situación muy difícil, muy difícil. Las ratios de las residencias son las que estaban pactadas en el Consejo Territorial. Le aseguro que se cumplían. Cuando no ha habido posibilidad de que esas residencias encontraran gente, se le han facilitado todas las vías, todos los mecanismos. A través del ECIL, a través de otras empresas, a través de voluntarios. La propia Junta de Castilla y León ha contratado a más de 700 personas para reforzar sus residencias. Se les ha proporcionado material, se les ha proporcionado asistencia sanitaria, se ha atendido a las residencias. A partir de ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos repensar qué ha fallado y debemos solucionarlo. Usted habla que nos habían presentado una serie de propuestas. Usted y yo estuvimos debatiéndolas y estuvimos hablando de las mismas en mi despacho, junto con la portavoz de Sanidad. De las diez propuestas que ustedes presentaron, siete, ocho, se han hecho durante estos meses. Siete, ocho propuestas se han hecho durante estos meses. Las tengo aquí. Ustedes me reconoció que era verdad. Que de esas propuestas estábamos dando datos, había transparencia, habíamos incrementado las inspecciones, hablábamos de formación de las personas. En esa línea, señoría, es en la que tenemos que seguir trabajando. Todos juntos buscando mejorar el modelo que tenemos. Buscando reforzar lo que ha funcionado realmente del modelo que tenemos. Que ha funcionado mucho, lo repito. Más del 70% de los centros de Castilla y León han estado limpios. El 85% en estos momentos. Y tenemos que corregir aquello que ha fallado. Porque ha habido cosas que han fallado. Porque esta situación… Señora consejera, tiene que ir terminando. Finalizo, sí. Esta situación era imprevisible. Muchas gracias.